Para que más cosas buenas lleguen a tu vida, necesitas agradecer por todas las cosas buenas que ya están ocurriendo en ella. Si por ejemplo quieres que algo mejore, como un trabajo, quieres tener un sueldo mayor, tienes que agradecer el sueldo que ya tienes y todo lo que te permite comprar y todo lo que te permite vivir y todo lo que te permite hacer. Y agradecer a todo el dinero maravilloso que has generado con tu trabajo, tu inteligencia y tus talentos. Si tú no agradeces lo que ya tienes y le pides al universo un aumento, el universo difícilmente te lo va a dar. Si tú quieres que tus hijos tengan una relación más cercana contigo, agradece por la relación que ya hay. Agradece por los dos minutos que platican. Y entiendo que quieres que platiquen 15, pero agradece los dos que ya platican. ¿Por qué te acuerdas de Láser? Si tú agradeces esos dos minutos, esos dos minutos se convertirán en cuatro y luego en ocho y luego en dieciséis. Mantenernos agradeciendo es estar constantemente enfocándonos en lo que ya tenemos y en lo que queremos que crezca dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Si tú haces de este agradecimiento una práctica, vas a darte cuenta a los muy pocos días del resultado. Lo que te propongo es agradecer 52 veces por aquellas cosas que quieres que se expandan en tu vida. Agradece por el amor. Agradece por la salud. Agradece por tu inteligencia. Incluso cuando de pronto sientes que eres un poco tacaño o que eres iracunda, que te pones de malas con facilidad, haz un ejercicio opuesto. Comienza a agradecer tu paciencia. ¿Pero cómo ofer si no la tengo? Ah, pues por eso. Agradecela. Y al momento de empezar a agradecer y a generar dentro de ti, la vas a ayudar a crecer. Si te descubres como una persona que tiene mala autoestima, en lugar de centrarte en tus defectos, comienza a agradecer el amor profundo que sientes por ti. Agradece por mirarte con tanto cariño, por cuidarte. Cuando hacemos este ejercicio de las 52 actos de agradecimiento sobre el mismo tema, se nos van ocurriendo cosas y va creciendo la gratitud como un árbol con diferentes ramas. Te prometo que funcione. Pero para que funcione, antes tienes que hacerlo. Elige un tema y agradece. Puedes hacer las 52 veces de agradecimiento una detrás de otra, pero no la hagas sin sentido. No digas gracias, 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 si no estás realmente, integralmente agradeciendo. Puedes espaciarlas, puedes contarlas o dejarlas para la noche. Yo lo que hago normalmente es que hago como pequeñas fasecitas de 10 o de 5 y sé que ya llevo 10 de 5 y luego me echo las últimas 2 en la noche. O sé que llevo 5 de 10 y las acompleto. Si te pasas, no ocurre nada, pero procura que no sean menos de 52. 3, 4, 5 días después vas a darte cuenta de cómo las cosas mágicas comienzan a ocurrir.